La instalación, por ejemplo, de nuevas estaciones automáticas de servicio, ¿en dónde y por qué? A ver, nosotros tenemos identificado una serie de lugares en Uruguay que están desprotegidos del suministro de combustible y tenemos el desarrollo de estaciones modulares automáticas de autoservicio como las que ya hay en Termas de la Arapay, que fue inaugurada en octubre del 2019 y como la que inauguramos hace unos meses en Isidoro Noblía. Son estaciones de una muy baja inversión inicial y de un costo operativo muy bajo, ideales para lugares de bajo nivel de consumo, de bajo volumen. Y toda la zona, todo el corredor central del Uruguay, Pueblo de Biasini, Rincón de Valentines, Tambores, son zonas que necesitan un abastecimiento de combustible regular, de calidad, seguro. Y bueno, estamos esperando un poco la regulación de la ursea para lanzarnos en eso. ¿Cuántas serían las nuevas estaciones? No, a ver, nosotros tenemos identificados unos 10 o 15 lugares en todo el país, pero convengamos que hay que ver la regulación de la ursea primero y si nosotros somos adjudicatarios a través de Duxa, de esos lugares. Pero ANCAP está con la voluntad de invertir, ir adelante en el interior profundo, en esos lugares, y están en esos lugares donde otros no quieren estar o no les conviene estar. ¿Cómo funcionan? Son estaciones, es un módulo, es un módulo, es un contenedor que tiene sus propios tanques de nafta super y de gasoil 50S, con un surtidor previsto para el autodespacho, con una teleasistencia desde Montevideo, tú vas a la estación de servicio de Isidro Noblía o de Termas de Arapay, un sensor de movimiento alerta al centro de Duxa, que hay un cliente presente, no se hace nada, pero se está en alerta de que hay un posible cliente operando en la estación. Si el cliente necesita ayuda, tiene una comunicación directa con el centro, con la mesa de ayuda de Duxa y puede seguir la operación. Pero si no, como en otras partes del mundo, toma el surtidor, pone la tarjeta de crédito, carga y después se va. Presidente, ¿hoy esta semana se firma la concesión de un privado en Laguna del SAUCE? No, todavía no. ¿Qué es lo que resta? No, no, estamos analizando la información con el sindicato, como le hemos prometido al sindicato, y tenemos que ultimar algunos detalles con el privado que no habían sido de satisfacción de ANCAP. ¿A qué se refiere? ¿Es una decisión tomada que se va a tercerizar? Lo que pasa es que la operación de las plantas de aero combustible, tanto de Carrasco como de Laguna del SAUCE, son operaciones que están bastante lejos del core de ANCAP. Nosotros tenemos que suministrar a esas plantas y a otras que existen no pueden existir los combustibles necesarios. Pero la operación tiene mucho que ver con la iniciativa o con la actividad comercial y tiene mucho sentido que, por ejemplo, en el aeropuerto de Laguna del SAUCE, sea el operador del propio aeropuerto que maneje la planta, porque son los que administran la llegada y la salida de los vuelos, especialmente vuelos privados. En Laguna del SAUCE, la categoría de aeropuerto internacional está dada por un servicio de 24 horas, pero vuelos de línea son muy pocos, incluso en verano. La mayoría son vuelos privados y esos vuelos privados, que por ejemplo vienen para actividades en el Hotel Conrad o para actividades privadas, a ver, llegan a cualquier hora del día. Y ANCAP no tiene una razón económica para estar manejando todos esos vuelos. Presidente, ¿tú hubo alguna novedad sobre la progresión de petróleo y de gas en el área marítima uruguaya? ¿Tú has el anuncio de junio que se había adjudicado ayer y a APA? No, a ver, el proceso del 31 de mayo ahora se complementa, bueno, estamos trabajando en la formalización de los contratos, que lleva un periodo de unos 6, 8 meses, porque termina con un decreto presidencial que firma los... ANCAP es el fronting de las empresas o del Uruguay para esas empresas y es el Poder Ejecutivo el que firma los decretos adjudicando los contratos. Pero el 30 de noviembre tenemos una nueva instancia de ronda que es un proceso, un procedimiento que fue aprobado en el 2019 por el gobierno anterior y que establece un sistema de rondas continuas. Son dos momentos en el año donde las empresas petroleras se presentan y expresan su interés de trabajar en la plataforma marítima. Como decía recién, en lo que va del año, en algo llamativo, hemos vendido 4 millones de dólares de información geológica a empresas que están interesadas en evaluar la posibilidad de volver a Uruguay, de instalarse en Uruguay, a pesar de las rigurosas medidas ambientales y los requisitos ambientales que tenemos en el país. Pero en contra de lo que pueden suponer muchos, cuando un país serio como Uruguay se planta frente a esas empresas petroleras multinacionales, globales, y les pone exigencias rigurosas en materia ambiental, las empresas lo ven con más seriedad y les gusta mucho más todavía. Usted decía recién 150 millones menos que la población no pagó por estar los combustibles por debajo del PPI. ¿Qué significa esto para ANCAP? Eso significa que en lo que va del año, el resultado de ANCAP en el mercado monopólico, en vez de haber sido 12 millones de dólares en el primer semestre, al primer semestre habíamos dejado de recaudar 130, para tener los números comparables. En el primer semestre del año, la sociedad dejó de pagar 130 millones de dólares por estar los precios locales por debajo de la pared de importación. Y ANCAP en el mercado monopólico, que es donde están regulados esos precios, ganó solamente 12. Si se hubiera vendido al precio internacional, si se hubiera vendido a la pared de importación, ANCAP hubiera ganado 132 millones de dólares solamente en el mercado monopólico, repito, donde ganamos 12, 142, 130 más 12, 142, hubiéramos ganado 142 millones de dólares en el primer semestre. Eso marca que la renta monopólica no es el objetivo del gobierno uruguayo. El objetivo del gobierno uruguayo es afectar lo menos posible, no abusar de la renta monopólica y tampoco perjudicar las cuentas de ANCAP. O sea, el haber no recaudado 130 millones de dólares en el primer semestre, o 150 millones de dólares en todo lo que va del año, significa para ANCAP que la caja está a 150 millones de dólares por debajo de lo que podría estar. Significa que los resultados económicos están por debajo de lo que podrían estar. Pero a nosotros no nos preocupa porque nuestra obligación es vender los combustibles al menor precio posible. Y seguir la pared de importación o seguir todos los meses la evolución de los precios internacionales es también un motivo de transparencia. En estos últimos meses, hay que recordar, el gasoil es el cuarto mes que está al mismo precio. La gasolina estuvo 3 meses al mismo precio. El super gas hace 6 meses que está al mismo precio. Y todo es con precios locales por debajo de la pared de importación. ¿Cómo ve para comienzos del 2023, cómo ve que van a estar el precio de los combustibles? ¿Más altos que ahora? Te podría responder lo mismo que responderías si me preguntara el número de 5 de oro para la semana que viene. No, a ver, las proyecciones internacionales con gran margen de error, lo que marcan es que el crudo a fin de año va a estar entre 95 y 98 dólares. Lo cual es, mirá, es lo mismo que está ahora y no se sabe bien cuál va a ser el número. Lo que pasa es que para los combustibles locales lo importante no es solamente el petróleo, el precio del petróleo. Es más importante el precio de la gasolina y el precio del gasoil o el precio del super gas en el Golfo de México. Y eso también es muy influenciado por estacionalidades y por circunstancias especiales. Entonces es muy prematuro saber y mucho más prematuro y hasta irresponsable hacer proyecciones para el año que viene. ¿Y cómo vio este experimento que llevó a cabo este gobierno? ¿Ha dado resultado? Yo creo que sí. Yo creo que los números hablan por sí solos. Es lo que acabo de decir. En el primer semestre de este año, ANCAP dejó de recaudar 130 millones de dólares e igual tuvo las cuentas equilibradas en el mercado monopólico, que es donde están los precios regulados. En el mercado monopólico, ANCAP fue equilibrado. Quiere decir que se renunció a un resultado fiscal, se renunció a un resultado a una renta monopólica sin afectar el patrimonio de ANCAP. Eso habla de la buena gestión de los técnicos de ANCAP y del Poder Ejecutivo a la hora de fijar los precios de los combustibles. ¿Se concretó el llamado de ANCAP para asociarse con algún privado en el negocio del cemento? ¿Qué características tiene este llamado? ¿Y qué diálogo se tuvo con el sindicato que se manifestó en contra, asegura que es una privatización y justamente en un ratito va a estar dando una conferencia? Bueno, el tema del negocio de Portland es una proporción que es de toda la sociedad. No es solamente de ANCAP o de su sindicato, es un problema de toda la sociedad. El precio del Portland en Uruguay es, diría, más caro que lo que son los combustibles. El precio del Portland en ANCAP está influenciado directamente por los costos de producción, por la obsolescencia tecnológica de las plantas, por la duplicación de costos fijos, por tener dos plantas chicas de producción de cemento en vez de tener una planta grande en un lugar mejor ubicado y con mejores reservas. El problema del negocio del Portland es un tema a nivel nacional y requiere una decisión para rescatarlo. Si nosotros no hacemos nada, si nosotros dejamos que las cosas sigan, ANCAP va a seguir perdiendo posición de mercado, ANCAP no puede competir con los costos que tiene y ANCAP no tiene la capacidad para salir a buscar mercados en Argentina o en Brasil. Porque los mercados, para cualquier empresario, para cualquier comerciante, es fácil entender lo que significa ir a pelear por el punto de venta. Y ANCAP no tiene una fuerza comercial en Argentina o en Brasil para ir a buscar clientes para el Portland de ANCAP. Entonces necesitamos un socio que nos traiga ese mercado adicional. La propuesta de ANCAP, que se aprobó luego del informe favorable de la Agencia Reguladora de Curios Estatales y de Tribunal de Cuentas la semana pasada y que ahora empezó, consiste en tres grandes etapas. La primera etapa, que ya empezó, que es el recibir llamados de expresión de interés a participar en un procedimiento de asociación con ANCAP, la firma de acuerdo de confidencialidad y el intercambio de información muy sensible sobre el negocio, información detallada y muy sensible sobre el negocio. Luego, un diálogo competitivo, que es la parte novedosa que tiene este procedimiento, en el cual ANCAP se contacta con cada uno de los interesados en reuniones privadas, en las cuales ANCAP muestra lo que son los requisitos para la asociación y las condiciones para la licitación y se reciben las observaciones y sugerencias del privado. Eso queda constatado en actas, que son confidenciales, y al final del periodo, con todas las observaciones y los comentarios y sugerencias recibidos, se hace el pie o la licitación para decirse a mara una licitación pública internacional, donde se pueden presentar todos los que hayan participado en el diálogo competitivo u otros, sin restricciones, siempre y cuando cumplan con ciertas características. ¿Es una privatización? A ver, es una apuesta en valor de los activos que tiene ANCAP, que ANCAP ya demostró por 20 años seguidos que no puede lograr rentabilizar. ¿Es o no es una privatización? No sé, porque la privatización se daría a una empresa que ya tiene una participación de un privado. O sea, no estamos utilizando un instrumento nuevo, no estamos vendiendo activos de ANCAP, ni estamos regalando activos de ANCAP, estamos ofreciendo la mayoría accionaria de una empresa que ya existe y que ya tiene un privado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!